La atención se dirigió a los principales cárteles dedicados al robo de combustible, así como a sus respectivos cabecillas, entre los cuales se encuentra José Antonio Yepez Ortiz alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Con el objetivo de su arresto, las autoridades han montado operativos en Celaya, Irapuato, León, San Miguel de Allende y la zona de los Apaseos para lo cual han puesto en acción a más de 250 elementos de la Policía Federal. Como fruto de sus investigaciones, ya se tienen ubicadas a las personas cercanas a Yepez Ortiz, las propiedades que frecuenta, sus predios y sus respectivos operadores, Juan Manuel Anaya, Artemio Espinoza alias El Temo, Melchor Jamaica, Eusebio Gutiérrez Belman alias El Titis y Serafín Lara alias El Guayabo. Asimismo, se ubicaron a cuatro personas de confianza de El Marro, de las cuales, Breikin identificó a dos. Efraín Labrada Reyes, tío de El Marro y su operador financiero, y Raimundo Labrada Lara, también su tío, se desempeñaba como lavador de dinero, quien fue ejecutado en 2016. De acuerdo con Uno Más Uno, El Marro se ha dedicado a invadir predios de la colonia Las Brujas de Salamanca para utilizarlos como cisternas de combustible debido a su proximidad con la refinería. Una gran cantidad de dichos territorios se los han arrebatado a los Zetas, quienes anteriormente tenían el control de una gran parte de Guanajuato. Otro de los retos que tienen las autoridades es hacer frente a la mentalidad de varios pobladores que protegen a El Marro debido a que el criminal les regala alimentos por lo que le tienen cierto aprecio, y un ejemplo de ello es que le compusieron un corrido. Con información de Uno Más Uno y Breikin fotografías de Breikin, Michoacán 3.0 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments